Hola a todos, mi recomendación es la de un grupo que se llama Gaita Brass, en el cual combina instrumentos de música tradicional como es la gaita navarra e instrumentos de viento metal de la clave de fa como pueden ser tubas, trombones, bombardinos, acompañado de percusión. En este caso te recomiendo un popurrí de canciones del famoso cantante Nino Bravo, fallecido en 1974, en el cual hacen una especie de medley de muchas de sus canciones. Esperemos que os guste. Un saludo.